Don Pablo Iglesias habla de cinismo, de arrogancia, de la repugnancia que le produzco, pero no contesta a lo que yo le pregunto. ¿Está Pablo Iglesias con el régimen castrista? ¿Son una casta los Castro que lleva 55 años oprimiendo al pueblo cubano? ¿Está a favor del pisoteo de los derechos humanos y de la imposibilidad de expresarse de Venezuela, el régimen al que han asesorado él y las personas que mandan en su partido? Eso es lo que tiene que contestar. La descalificación, ¿qué hace de mí? Pues que diga lo que quiera, pero si es que no es. La descalificación para mí es el argumento del que no tiene argumentos, que conteste a lo que yo le digo. ¿Cuál es el régimen que Pablo Iglesias querría implantar de llegar aquí a la presidencia del gobierno? ¿Qué es lo que defiende el señor Iglesias en política? El señor Pablo Iglesias estaba con los presos de ETA. ¿Qué ahora está contra ETA? Me alegro muchísimo. Bienvenido sea a lo que pensamos todos los españoles de bien, pero que lo diga con toda claridad. Por desgracia, el populismo arraiga mucho más de lo que la gente cree. Por eso yo lo combato ideológicamente. La gente pensaba que Chávez en Venezuela, después de haber dado un golpe de Estado y después de las cosas que decía, no ganaría las elecciones y sin embargo las ganó. La gente pensaba que en Argentina, después de Néstor Kirchner, que Cristina Kirchner no tenía carisma. Pues ahí está Cristina Kirchner y ha ganado dos elecciones. En Ecuador exactamente igual o en Bolivia. Creo que hay que explicar que las doctrinas que defiende el populismo, en este caso las comunistas, no han traído más que miseria, dolor y han oprimido a millones de personas. Lo que defiende el señor Iglesias, que es en definitiva eso que llaman, para no decir comunismo, porque saben que no gusta el socialismo real, pues ya se ha aplicado en la Unión Soviética, en todos los países que estaban en la órbita de Rusia, en Corea del Norte, se está aplicando en Cuba. Pues eso es lo que tiene que decir el señor Iglesias, si lo condena o es eso lo que quiere imponer en España. Y los hechos son que el populismo es una ideología muy peligrosa y que las técnicas de la propaganda, en fin, las conocen perfectamente los señores de Podemos y por esa razón creo yo que su campaña es la más valorada, porque desde el punto de vista de la propaganda, pues dicen lo que la gente quiere oír. Y esto es muy peligroso. Yo lo único que hago es defender y decir políticamente que la ideología que defiende, para mi modo de ver, está fracasada y comprobado su fracaso, que no ha traído bienestar ni prosperidad, sino miseria y pobreza en todos los lugares donde se ha aplicado.